Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Arca Mención X y en esta ocasión traigo algo más de la colección para mostrarles a todos ustedes y bueno, vamos a ver qué les traigo ahora desde el mar ¡Vamos a verlo! Bueno, pues como les comentaba, ahora lo que les voy a enseñar directamente desde el mar, pero no tanto desde ahí sino más bien de la colección de un amigo, el amigo Troilet que me hizo favor de prestármelo para mostrárselos a ustedes pues este hermoso bootleg ¿Qué les parece compañeros? Aunque no lo creamos, pues sí, los bootlegs que hemos visto han salido bastantes y pues también este no es nuevo pero ya tiene un ratito que salió pero realmente está increíble el poderosísimo Rey Tiburón o King Shark de DC Comics pues, ¿qué les puedo decir? digo, los que ya conocemos el personaje es una figura increíble es el diseño que a mí me gusta es el diseño de la misma BAF que sacaron para los de DC Connectable si no mal recuerdo, era que se naba la línea que fue de las últimas BAF que salió muy cotizada realmente muy difícil de armar y pues, aquí nos lo dieron en este poderoso y hermoso bootleg el mismo tamaño mismo molde absolutamente todo es igual ¿Qué les parece compañeros? y realmente pues sí está algo pesadito digo, aquí con la diferencia de que la mandíbula pues no se le queda muy bien atorada digo, ahí nos nos quiere morder automáticamente pues, ¿qué les puedo decir? es una figura increíble como les comentaba, un bootleg ahorita como lo que han estado sacando y han estado haciendo a partir del Sentinela pues ya salió el King Shark está el Apocalipsis ahorita está el Pit y pues, hay que esperar que más cosas de este estilo nos van a ofrecer o nos van a dar pues, ¿qué les puedo decir? también hay una versión de este que es con la otra cabeza que ese venía con un Robin que es la cabeza del Tiburón Martillo y pues realmente, bueno a mí me gusta más con esta del Tiburón Blanco y pues este es el diseño del King Shark de la serie The Flash y pues realmente las articulaciones a comparación de la original pues sí, obviamente son notorias principalmente pues los brazos solamente giran adelante y hacia atrás no tiene articulación en los codos digo ese se lo hubieran puesto hubiera estado increíble digo, lo ha tenido o lo tienen otros bootlegs con otros diseños y realmente están fabulosos digo, este le hubieran puesto las articulaciones aquí también en las rodillas no las tiene a lo mejor aunque no hubiera tenido articulación en el tobillo no hubiera sido ningún problema pero la articulación de la rodilla hubiera estado padrísimo también se mueven los puños o las manos nada más giran igual como cualquier otro bootleg los brazos que les decía las piernas adelante y un poquito hacia atrás es toda la articulación que tiene y bueno pues simplemente compartir con ustedes pues que también está esta pieza bootleg para los que gusten adquirirlo está muy bien está muy padre cumple con los requisitos para tenerla en la colección y pues a mí me gusta mucho yo tampoco pude conseguir el original y pues voy a buscar uno de estos para mí para mi colección personal y por qué no hacerle algunos cambios en los colores para que se vea un poquito mejor ah también mueve la cintura se me olvidaba decirles ese detalle y bueno compañeros pues es lo que les quería mostrar muchas gracias otra vez a mi buen amigo Troyle por haberme prestado esta figura el cual pues ya se la voy a regresar a él para que esté otra vez en su colección en su casa y pues nos vemos ya lo saben compartan los videos denle like activen la campanita de notificaciones dejen su comentario no hay ningún problema yo mismo los contesto no me molesta no hay ningún inconveniente con que lo pongan nada más suscríbanse y compartan el video saben que todo eso me ayuda mucho para seguir creciendo y espero poder llegar algún día a la meta bueno pues ya lo saben ninguna colección es tan valiosa ni tan importante por lo que nos cuesten las piezas el valor y la importancia siempre va a ser la que nosotros lo vamos a dar a todas ellas no importa lo que nos cuesten no importa que sea siempre y cuando a ti te guste eso es lo que va a valer realmente dentro dentro de tu colección pues cuídense mucho nos vemos hasta la próxima bye bye